El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ministro, gracias por atendernos estos minutos en Blu Radio y empiezo por preguntarle por la idea que usted planteó aquí mismo en este escenario para poder aprofundizar un poco y es el tema de un sistema tributario que sea a nivel internacional. Explíquenos un poco más cómo funcionaría, cómo es este planteamiento. Bueno, hace dos años, en 2021, hubo un acuerdo en la OCDE sobre cooperación tributaria, no se llama el marco inclusivo de la OCDE, Colombia participó activamente en ese proceso y hubo unos acuerdos importantes, de hecho, por ejemplo, la reforma tributaria incluimos uno de esos elementos, bueno, que fue la tasa mínima de tributación efectiva del 15%, pero digamos, algunos beneficios para países en desarrollo no fueron suficientes, entonces nosotros estamos por una parte pues impulsando la idea de que haya más cooperación internacional ahora liderado de pronto por la India como presidente del grupo de los 20, pero por otra parte la iniciativa particular que he presentado acá es una cooperación tributaria latinoamericana, ver cómo fortalecemos la cooperación tributaria latinoamericana básicamente en dos temas, cómo evitamos lo que en la jerga de esto se llama la competencia tributaria, o sea que unos países bajan las tasas de impuestos para atraer inversión, lo que tratamos de evitar porque eso obviamente perjudica a otro país en donde se podrían, y nos perjudica a todos porque nos obliga a bajar tasas, ese es un tema. Y el otro tema es cómo se ponen impuestos a las multinacionales que operan en varios países, para que sea justo en relación con las actividades que realizan en cada país. Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas digitales, hay un problema serio que también introdujimos un elemento en la reforma tributaria. Entonces, ¿cómo logramos cooperar para eso? Inclusamente no es solamente sobre las multinacionales de los países desarrollados, sino nuestras propias multinacionales, porque varios países latinoamericanos ya tenemos empresas multinacionales. Pero, ministro, entonces si lo entiendo bien, en pocas palabras un poco es como restringir en cierta parte el libre mercado, porque sería que se pusieran de acuerdo los países de una tasa para atraer inversión, y como que no haya esa competencia entre países de Latinoamérica, frenar esa competencia. No es impedir el libre mercado, porque igual las inversiones van a ser del sector privado. Pero es tratar de evitar precisamente que compitamos unos con los otros en materia tributaria, que es un tema que el propio Fondo Monetario Internacional ha sido bastante inefectivo. O sea, lo que hace es reducir los recaudos más que atraer inversión. Creo que eso es una cosa que hay que evitar a toda costa, digamos, que se genere esa competencia tributaria. Ministro, finalmente, no sé si pudo hablar en estos últimos días sobre el tema en particular con el presidente Gustavo Petro, después de su entrevista en el país de Cali, en donde dijo que se estaba evaluando lo de incrementar la edad de pensión, el presidente después dijo que estaba absolutamente descartado. Yo no dije nunca al país de Cali ese tema, entonces no sé... Que estaba sobre la mesa, usted no lo anunció, pero dijo que estaba sobre la mesa. Bueno, estaba sobre la mesa todos los temas de la reforma pensional, eso es como es absolutamente obvio, el presidente dijo que no cambio la edad de jubilación, pero digamos todos los temas estamos negociándolos con el DNP y con la ministra del Trabajo. O sea, ya no está ese tema sobre la mesa, ese ya no está. Pues entiéndalo así. Ministro, una última pregunta, entonces, tiene que ver con el congelamiento en el precio de los peajes, ¿cómo va a funcionar eso? Porque conocemos el decreto, pero desde el tema de las finanzas públicas, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser ese pago a los concesionarios y demás? Bueno, eso ya el Ministerio del Transporte lo acordará, pues la ANI en particular, pero digamos nosotros en Hacienda pondremos los recursos en la edición presupuestal para poder manejar esa congelación de los peajes. Adición presupuestal, ¿quiere decir la congelación de los peajes sale de los recursos de la tributaria? Exactamente, tendrá que salir de los recursos de la tributaria. Bueno, ¿y cómo le fue la reunión con el presidente del BID y con esto acabó, ministro? Gracias. No, muy bien, muy bien. Hubo una reunión con el presidente Petro, con el presidente del BID, pero fuera de eso yo tuve una reunión bilateral con el presidente del BID, pues dado que el Ministerio de Hacienda es el principal interlocutor con el BID en el gobierno. Ministro, muchas gracias, muy amable. Gracias.